hola qué tal queridos amigos mi nombre es madeline martínez con otro informativo del tiempo por aquí canal américa esta semana hemos tenido unas temperaturas bastante cálidas en lo cual a mí me encantado porque me ha dado el chance de compartir con mis amigos y familiares fuera de la casa pero no se acomoden mucho porque puede ser que estas probabilidades de lluvia incrementen y las temperaturas veremos que nos trae el día de hoy con ericó tendrá unas máximas de 52 grados con unas mínimas de 47 grados y 73 por ciento de lluvia nos desplazamos a new jersey en donde tendremos unas máximas de 53 grados con unas mínimas de 48 grados y 83 por ciento de lluvia aquí en casita tendremos unas máximas de 53 grados con unas mínimas de 49 grados y 77 por ciento de lluvia durante el día tendremos una humedad relativa de 78 por ciento con vientos que vienen del noreste a 18 millas por hora y 77 por ciento de lluvia durante la noche tendremos una humedad relativa de 75 por ciento con vientos que vienen del noreste a 14 millas por hora y 57 por ciento de lluvia ya saben queridos amigos va a llover este día ok para encontrar estas y otras informaciones no pueden buscar en instagram facebook y twitter y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube en todas y estas plataformas nos encuentran por canal américa mi nombre es madeline martínez con otro informativo del tiempo por aquí canal américa